¡Muy buenas a todos amigos! ¡En la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal! Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con face y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargérez, Apey y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos a por ello chicos y chicas, feliz lunes a todos, espero que tengáis un excelente inicio de semana. Vamos con el primer clip que dice pique a Silver. Vamos a ver qué es lo que pasa, está desactivando la bomba. Vale, abre la puerta, le mete la granada, maravilloso. Imaginaros en la UEP, la UEP ahí lo tiene muy muy difícil y por supuesto desactiva y gana la partida. Siguiente clip, suerte 100%, vamos a verlo. Precioso Wallvan, eso es algo más o menos normal, no veo a nadie. Bueno, bueno, ya se encadenamos las dos cosas, la verdad es que algo de suerte sí ha tenido. Siguiente clip, el flick del... bueno, vamos, el mejor clip en 100 años según dice, del centenario, vamos a verlo. Me parece que sabe que tiene alguien tóxico, ahí le hemos visto. No parece que salga. ¡Uh! Se estaba busteando ese, ¿no? Claro, ahí lo tiene. ¡Qué barbaridad! Hostias, espera, vamos a verlo de nuevo eso. Fijaros cómo entra y de repente, encima saltando, mete un Wantap. El puto animal. ¡Joder! No, la queda de putísima madre. Siguiente clip, Assassin's Creed Counter Strike. ¡Ojo! Vamos a ver a lo que se resuelve. Estamos en el mapa... Es que ni sé cómo se llama, tío, en el 2 para 2. ¡No jodas! ¡Safe House creo que se llama! ¡Menuda barbaridad de Assassin's Creed que ha hecho! Siguiente clip, Ben Hopping en... ¡Uh! Como sabéis, lo de Ben Hopping es cuando... Bueno, en Mirage, en el hueco de Bench, metes ese salto de la muerte. Nivel 10, ¿eh? Vamos a verlo. Ahí tenemos la zona de Bench. Situación de 1 para 3. La cosa está complicada. Ya se ha hecho un par. Es que eso no te lo esperas, tío. Eso no se lo esperan ni los profesionales. Se lo van a esperar en niveles 10 de Facing. Siguiente clip de... ...Stewy, parece. Aunque con relación de... ...de Dari. ¡Ojo! O sea, es lo que hace Don Stewy. ¿Ves? Intentando los caculi, cómo no. ¿Vale? Ahí tiene el primero cojoludo. ¿Qué le pasa a Stewy, tío? O sea, el segundo Nutscope de este cuenca. ¿Vale? Vamos a ver a Santares con un 4K. Esto que ha sido la Summit. Que me parece que esto daba puntos para el Major. De final de este año. Con Movistar, toca jugar con TG2, que yo sepa. Tío, con 4 armas. Contra 4 armas y hace esa barbaridad el Santares. Volando va, big, eh. Siguiente clip de... ...un Bunnyhop increíble de roca con cuchillo. ¿Qué pasa? ¿Es el día de los cuchillos o qué? Vamos a ver. Uh, hacer Bunnyhop ahí es una puta locura. Esto es una barbaridad, eh. Vamos a verlo repetido porque ese primer salto... ...y encadenar y sumar velocidad. Es muy complicado, eh. Es muy, muy complicado. Tremendo clip. 50.000 visitas normal. Eh, Faceit 1 vs 2 y el flick más loco que he hecho. Bueno. Hemos visto un flick muy, muy heavy. Vamos a ver si se le supera. El otro era el del Centenario. Vamos a ver este. A la derecha va a salir. Ahí lo tenemos. Me ha gustado más el otro. Era mucho más lejano. Un tío saltando, pero ni tan mal. Y último clip del día de hoy. 18 años de CSS. Fue muy divertido. Vamos a salir en el Overwatch. Vamos a ver. O voy a salir, mejor dicho. ¿Vale? Vale. 1 para 5. Vale. Vale. Como si esto es un clip de solo one shot. Flipas, eh. Y la he oído fuera. Y con esto le pedimos la primera sección. Reventar el botón de leg. Porque esto ha sido una auténtica barbaridad. Vamos a por la segunda. Y llega el momento de los fails. Y momento gracioso. Vamos con el primer clip que dice. Así rompo yo la puerta de Luque. Creo que esto es lo que menos me esperaba del mundo. O a lo mejor una granada de locos. Bueno. Así ya podéis tirar el humo de Mei. Menuda barbaridad que acaba de pasar. Siguiente clip. Estaba intentando simplemente pasar el rato. Vale. Supongo que estarán en pausa. No hay un tornada raro. ¿What? Pero así encima es súper raro. Como si se hubiera imantado. Vamos a verlo de nuevo. Es que encima ni va para ahí. Qué raro. Esa lámpara está imantada. A ver. Siguiente clip. Las gallinas intentando un Rambus. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno. Pues nada. Lo sabe mejor que a mí. ¿Alguien me intenta contar qué acaba de pasar aquí? Vamos a verlo. Vale. Vemos a un CT busteado a la derecha. Que acaba de saltar. No veo nada más. Joder. Esto parece de buscar a Wally. No me jodas. Vale. Un CT se esconde en el coche. Creo que ya han entrado dos terroristas. Tres. Cuatro. Han entrado muchos. Vale. Planta la bomba. Un CT que no ha salido de coche. Vale. Uno que se ve por la puerta. ¿Qué acaba de pasar aquí? Le acaba de hacer un ninja su puta cara. Joder. Así me gustaría que fueran mi rival. ¿Por qué? Alguien lo explica en los comentarios. Siguiente clip de Forrest. Donde le llaman viejo. Ojo. ¿Cómo podéis llamar a una leyenda de CSGO viejo? Vamos a verlo. No soy viejo. ¿Puedo un viejo? ¿Puedo hacer esto? Esto es lo que vas a ver. ¿Ok? No tengo idea de lo que hablas. No soy viejo. ¿Puedes pensar que un 32 años como un hombre que se llama viejo va a hacer esto? ¿Puedes correr totalmente de coche? ¿Puedes correr? No. 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 Eso es lo que una persona vieja podría hacer, ¿verdad? Mejor. Yo estaba mostrando como una persona vieja jugaría, ¿verdad? So, so, so. Y dice al final. Esto es justamente lo que haría un viejo, pobrecillo. Estoy que liada. Para que veáis que a los profesionales también le pasa. Bueno, chicos y chicas, remane increíble. Espero de un corazón que os haya gustado. Como siempre en los comentarios, decidme cuál ha sido vuestro clip favorito. No reventar el botón de like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!